Más que Zaragoza 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 Bueno, también tenemos aquí a Pepe ¿Qué tal? Pepe, de Mallorca Pero que estás en Zaragoza, ¿no? Ahora estoy en Zaragoza y he podido ver los dos partidos en directo Que hacía dos años Que no veía un partido en directo Y bueno, los he gozado los dos Bueno, ya que estamos empezamos por ti si quieres Y bueno, ¿cómo ha sido ese reencuentro Con el Príncipe Felipe? Porque de estar viéndolo siempre En televisión A verlo ahora en directo cambia la cosa, ¿no? Hombre, no tiene absolutamente nada que ver O sea, ver un partido en directo es una gozada, ¿no? Y si encima ganas de esta manera como se han ganado los dos partidos Pues mucho mejor, ¿no? Además, bueno, la afición yo creo que sobre todo en el partido de las chicas En el partido femenino Fue bastante importante a la hora de remontar, ¿no? El partido Y bueno, la verdad que fue bastante tranquilo Salvo el último cuarto que se acercaron y tal Pero bueno La verdad, no es muy distinto verlo en directo que verlo en la tele Es que lo podéis ver en directo ¿Cómo visteis el resto del partido? Porque estábamos hablando el programa anterior Con el chico de Vasconistas Que nos contó, pues eso, que Vasconia al final Es un equipo que, bueno, te da una de calle, una de arena Y tuvimos la suerte de que no tuvieron el día aquí en Zaragoza Víctor Sevil, ¿cómo vistes el partido? Porque la verdad, para mí, el mejor partido de la temporada de Casa de Mon Justamente el que yo estaba trabajando fuera y no pude ver Y además es que se dio la conjetura de tener la gran suerte De que fue en multidifusión Una gran multidifusión por Movistar Y solo pude ver concretamente el último cuarto Sí, bueno, hay que decir que el partido se... Bueno, por el tema del positivo de Vasconia Pues el partido al final Para la gente que lo tuvo que ver en televisión Bueno, pues Tuvieron que verlo simultáneamente con el partido del Burgobetis Pero, según me cuentan, Sevil Eso de la simultaneidad, pues como que no se dio bien, ¿no? Porque yo me quedo sorprendido, he leído Luego lo he podido llegar a ver Y resulta que del tercer cuarto, prácticamente No, no, el tercer cuarto nada Nada, un minuto o menos Vamos, una jugada de Casa de Mon El resto nada Hasta que no se acabó el partido de Burgos No pusieron nada Una pena, sobre todo para la gente que lo tuvo que ver en televisión Porque, bueno, la verdad es que fue un gran partido Y Manel, tú como dentro de... Sé que tú lo tuviste que ver así Pero, ¿cómo vistes el partido? Sé que lo has visto en diferido entero ¿Cómo has visto al equipo? Yo creo que al final El cambio de Omar Cook y Jordan Bond Por Sipag y Rodrigo No hay color Hombre, a mí me gustó mucho el partido Desde el principio supimos aprovechar Los fallos de Vasconia Y poner un ritmo rápido que nos fue bien Entonces, desde ese momento Supimos coger una buena ventaja Que en la segunda parte Concretamente en el último cuarto Cuando ellos se acercaron Pues la supimos controlar bastante bien Y la verdad es que sí El cambio de base se está notando mucho en el equipo Yo creo que es la clave de la mejora de juego Y yo creo que ese final Con San Miguel no lo sé Porque es un base experimentado Pero con Sipag y seguro que lo perdemos Y Bon no lo controló mal Pero yo sí que Cuando quedaban cuatro minutos o así Quería que sacar a Cook Porque veía que era el base ideal para ese momento Y la verdad es que fue muy bien El Ponser no controló bien el partido Y bueno, yo creo que una victoria Que nos llena de gran optimismo a todos Y que nos hace ver con más Con más optimismo en los partidos que vienen Que serán partidos difíciles Víctor, Pepe Esas sensaciones buenas que se hicieron en Andorra Se confirmaron el otro día Pero bueno, al final luego también Una sorpresa El tema de Fon 100% de efectividad en sus tiros Abro ya el debate para todos Podéis hablar o interrumpiros Pero ¿Cómo visteis esto? Porque al final Fon es un jugador Que no está jugando mucho Pero cada vez que juega está aportando El otro día creo que fueron No sé si son 8 o 10 puntos Pero bueno, al final El jugador importante Cada vez que sale pues rinde Sí, fueron 8 puntos Con 1 de 1 en tiro de 2 Y 2 de 3 en triples Y de hecho el triple que falla Se pega con un rebote De estar metido en el partido de intensidad Y aparte es nuestro mejor exterior defendiendo Pero nuestro mejor exterior Y sí que es cierto que poco a poco Se va ganando los minutos que le corresponden Yo ya lo dijimos aquí hace tiempo Que Fon era un jugador muy infravalorado Que no para hacerte 20 minutos en ACB Pero yo creo que Sus 8 o 9 minutos de calidad Te los puede dar perfectamente Sí, la verdad que el partido fue muy completo Por muchos jugadores Porque claro Tienes Que Fon esos minutos que juego Los juego súper bien Cook 8 asistencias O sea Y un control de la pelota Que te da una seguridad Al final de los partidos Que no teníamos O sea Sabes que No perdió ninguna pelota Que es muy difícil Que pierda la pelota Porque la protege muy bien La bota bajísimo O sea una maravilla Y es que todos aportaron Es que Fon Metió 15 puntos 4 asistencias Mowbray Metió 20 puntos O sea Justa 12 Radonchitz 11 Es que Son muchos jugadores sumando Y la verdad que fue un partido Muy redondo ¿No? Salvo Hans ¿Eh? Todos los jugadores Estuvieron a A muy buen nivel En su papel ¿No? Y solo nos falta que Hans También se sume al carro ¿No? Que si el equipo va bien También es más fácil Esperemos que Que al final sea ese jugador Del que se hablaba Y que tantos equipos Perseguían Y que tan bueno Y que ha demostrado En algún partido Que tiene calidad Sí Habla Habla Yo creo que Es muy importante Que todos los jugadores Cuando salgan Nos den minutos de calidad Ya sea en defensa En ataque En rebote En lo que sea Porque Al final Si todos los jugadores Dan su granito de arena Al final De allí se saca Todo el equipo Saca beneficio Y se pueden sacar Victorias Lo de Van Wijn Es preocupante Porque por ejemplo Thompson Que era uno De los criticados Ahora desde Lleva a unos partidos Principalmente Desde que está Cook Que lleva Haciendo Más de 10 puntos Por ejemplo En el último Hizo 13 14 valoración En 24 minutos Y la verdad Es que Es que muy bien Yo creo que Ha conectado muy bien Con 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 el sentido De la afición Del equipo Con esa rasmia Que pedimos Y la verdad Es que Los jugadores Lo hemos visto ¿No? Eso Que si Todos aportan Lo que necesitamos De cada uno Al final Las victorias Se van a sacar Sí Bueno Hombre Tú hablas De De que De que es el único Que le falta Por entrar Pero por ejemplo Hace dos Partidos Me parece Que fue Con Fuenlabrada Se pegó Un partidazo Sí O sea Que Lo que está claro Es que Cuando quiere Pues Pues El mozo Pues Sabe Lo que pasa Es que Que quiere Muy pocas veces Pero bueno En cuanto A Fon Ya lo hemos dicho Muchas veces Aquí Que Que Creemos Que Que necesita Algo más de minutos Porque es que El mozo Siempre que sale Responde O sea Es rara la vez Que sale Y en la primera jugada No te clava un triple Es una pasada La mano que tiene Entonces yo creo Que A lo mejor Jaume Pues le va dando Oportunidades Poco a poco Y Hombre Ahora el problema Es cuando vuelvas San Miguel Porque yo creo Que los minutos También fue un poco Por la ausencia De San Miguel Pues es que Entre San Miguel Ves el otro día Que salió más o menos Los mismos minutos Y que hizo Cero de valoración O negativa Bueno si Yo quiero que juegue Fon Por eso te digo Pero que Ya veremos ahora Que si vuelve San Miguel Si le va a dar Estos nueve minutos Diez minutos Es que ese es el problema Con Jaume Que siempre estamos igual Que ya lo decían En Valencia Y aquí se está viendo También que Que los chavales jóvenes No les da No les da minutos Ya Por poner un pero Del otro día Me parece un detalle Muy feo Por parte de Por Sarnow De no darle El último minuto y medio A Javi García Después de que metes En rotación También a Ramón Vila Ya que sacas a los once Mete al chaval Que son dieciséis O dieciocho arriba En el último minuto Y creo que se lo hubiera merecido Bueno fue el único Que no se levantó A celebrar el triple He visto por ahí No Yo me fijaba Me fijaba en eso En el banquillo Y en la última jugada De También de Justa Tampoco Tampoco sale En los primeros cuartos Si que salía Pero a partir del tercero Y el cuarto Ya no No se levantó Yo creo que está Está muy quemado el mozo Claro pues está acostumbrado A que el año pasado Pues tenía minuticos Jugaba Entraba en rotaciones Empezó el año también Entrando en Cada vez menos Cada vez menos Y al final pues es que Se va a acabar la temporada Jugando en Huesca Me parece a mí Bueno y como Ahora con lo que hablabais El tema de la vuelta De Rodrigo San Miguel Vosotros realmente ¿Cuántos minutos le daríais? Porque yo creo que Contra menos jugadores Mejor rota Ponsa Rau Los mismos que Los mismos que Yo en el manager Cinco Cinco Yo también Lo voy desconvocando También Yo entre cinco y siete Es que No sé si creéis Que igual Empieza a ser un problema Sin Pero la realidad Es que No tiene nada que ver Jordan Bond El juego que hace Incluso el de Omar Q Con el de Rodrigo San Miguel Por mucho que digamos Que antes Era Rodrigo San Miguel Y Omar Q Eran lo mismo Pero el triple Que se mete por ejemplo Omar Q En el último cuarto Medio acabando el partido Que fue un triple decisivo Para terminar de matarlo Eso por ejemplo Con Rodrigo San Miguel Yo creo que es impensable Hombre lo hizo Hace poco Metió dos triples seguidos Que nos dieron un partido No me acuerdo Contra quién Pero Contra Contra Breogán Mete los dos tiros libres Del antideportivo Y mete el triple en la siguiente Sí Con Rodrigo también Metió dos triples seguidos Me parece Tiene experiencia Lo que pasa Que el más beneficiado De la llegada De la vuelta De Cook Y de Jordan Bond Está siendo Porque la cambio Le coge corporal Un montón Es Matt Mobley Matt Mobley El otro día Fue la primera vez Que lo vi sonreír Lo vi como el americano Que es Y no sé Lo veo con un cambio Ha dado un cambio de 180 En cuanto a su personalidad En cuanto a ambiente Veo que está distinto Sí, además Eso es El siguiente tema A tratar Matt Mobley Con 20 puntos 18 de valoración Al final Yo creo que Se estaba produciendo Un poco Lo que hablábamos En otros programas Con bases al lado Este jugador Y sabiendo mover la pelota Este jugador Se siente más cómodo Y es mejor Porque no es el mismo Matt Mobley Que estábamos viendo Con Sipag Y Rodri Igual al lado No sé qué pensar Él es tirador Perdón Yo creo que Entre los dos Hay sintonía O sea Se llevan bien Porque ayer Iban los dos juntos Ayer fueron al Bueno, debieron acabar Todos el entrenamiento Y se quedaron a ver El partido de las chicas Y se les veía juntos Y bromeando Hablando Sonriendo todo el rato O sea Que a ver Son americanos los dos Pues al final Siempre se suelen juntar En los equipos Los americanos Y si hay buena sintonía Pues Todo se plasma En el campo también Yo lo que veo Con Mobley También lo veo Algo parecido A Bachinski Ellos son tiradores A estos dos Les metes Carretones Desde Abajo Y un base En Encima Que les vaya dando Los pases De los carretones Y ellos felices Te van metiendo Sin problema Esto Con Cook Y con Bone También es Lo que tenemos ahora Y que Yo creo que Jaume Si Ya lo está empezando A hacer Y eso Si se aprovecha Eso puede ser El momento El momento Microondas Que dicen en la NBA Pues estos dos Nos lo pueden dar Y luego el tema De Santillusta Que creo que es Muy importante Este jugador Está Entrando muy bien Desde la lesión Teníamos las dudas De cómo iba a poder Volver Tras esa lesión Pero es que estamos viendo Que Poco a poco Está yendo Muy bien Y el partido Contra Vasconia Es una declaración De intenciones Ya Más que vista De que Está siendo muy importante Y está siendo Jugador igual Con la Razmia Que pedíamos Que solo Veíamos en Radonchit Porque Se vio en esa última Jugada del partido Cuando Balwin Creo que fue Balwin Me parece que le intenta Quitar La pelota Y dice Bueno pues Ahora que me has intentado Quitarte la pelota Te la voy a hacer yo Y le hace un 2 más 1 Y esa dedicatoria O sea ¿Cómo visteis a Santi Justa? ¿Creéis que está siendo Ese jugador importante Del que se esperaba? Lógicamente creo que Este jugador va a ir a más Pero ¿Cómo lo estáis viendo? Muy bien Yo Bueno Ahora está habiendo 16 de valoración ¿No? 12 puntos Y sobre todo Una cosa que no Que no tiene Ocolle Que son 4 asistencias O sea Yo creo que Metí una asistencia De punta a punta Moble Espectacular Por ejemplo O sea Le echa Le echa muchas ganas Razmia Y tiene calidad Y encima reparte más La pelota Y sabe distribuir más La pelota Por ejemplo Ocolle ¿No? Solo le falta Que con el tiempo También Ha estado mucho tiempo De baja Es un poquito más De acierto en los triples Pero bueno Esa jugada final También Fue genial El resto ¿Qué opináis? Justa Como dice Pepe Ocolle Pues tiene cosas Que no tiene Justa Pero es que Justa Principalmente Que tiene Es un perro de presa En defensa Porque es un perro de presa Y a raíz de las penetraciones Que hace en ataque Te genera ciertas ventajas Que deja siempre liberado Al A los tiradores Por ejemplo La primera jugada Que hace penetrando Creo que arrastra Fontequio adentro Y dejar a Donchich solo Que es el primer triple Del partido Luego la asistencia Moble Y es Yo me Yo con Justa Me la he comido Porque pensaba Que tras dos lesiones No iba a volver a ser Que este año Iba a ser un poco De trascendencia Pero Ha vuelto Como un toro Sí Justa A mí Justa Que estuvo en Tenerife En la 19-20 Hasta la lesión A mí Ese Justa Me gustaba Mucho Justamente En el partido En Zaragoza Que yo Es el último Que fui a ver Hace dos años Nos metió Un festival De triples Con Dani Díez Un escándalo Y yo La verdad es que Cuando lo fichamos Pensé Ojo A ver si Vuelve a ser El Justa Que era Hace dos años Y hace Y hace Buenos partidos Y tal Y de momento Los tres partidos Que llevamos Parece que está Yendo a más Y que Es muy agresivo Hacia Laro Los triples Ya Ya entrarán Y sobre todo En defensa Le echa ganas Y que es lo principal En el juego Echarle ganas Como Radoncic Y al final Los dos merengues Parece que son los que Más se han identificado Con Con la Seña de identidad Del club Que es la Rasbia Y es algo Muy bueno Hombre Está claro Que Cuando Anunciaron el fichaje Yo creo que A todos Nos pareció bien Un cupo De esa calidad Yo creo que Poquitos hay En la liga Vamos Vamos Yo lo vi Con muy buenos ojos Lo que pasa es que Claro Sí dime dime Son dos años Creo Encima de contrato Claro Pues es que Es lo que hablamos Es que si le respetan Las lesiones Que es Por lo que Por lo que está jugando En Zaragoza Por el tema de lesiones Porque evidentemente Si no No creo que estuviera aquí Porque tiene Un nivel Nivel alto Yo creo que si la respetan Nos puede dar Muy 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 buen resultado Y vamos Crucemos los dedos Toquemos madera Y que Y que siga En En una tendencia ascendente Como está hasta ahora Y Con cada vez más Confianza Y con cada vez más ganas Bueno pues Tras esta victoria Manel Cuéntanos un poco Repásanos Cómo está La clasificación Porque Si no mal recuerdo Estamos con 6 victorias Y 9 derrotas 2 por encima del defenso Por cierto Un apunte He estado viendo Y hay Este partido 39% De 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 Y nos Hemos ido A 97 puntos Como en las dos primeras jornadas O sea Que Os acordáis que Normalmente Cuando Cuando ganábamos Era cuando teníamos Acierto en triples Salvo en el partido Contra Andorra Que Que Tenemos Un Tuvimos un Un porcentaje muy bajo No sé si Menos del 20% Quiero recordar Entonces Y ese dato que dabas 39% Teniendo Manmobly No muy acertado Porque un 2 de 2 de 7 O sea Salvo Pong Mobley Y Justa El resto está por encima Del 50% Eso Dice Del partido Como fue ¿No? Y ojo El gran porcentaje De tiros de 2 67% En tiros libres Ya ¿Qué tiros libres Concretamente? Sí En tiros libres Siempre 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 flanjamos más Es que los tendría Por lo menos Una hora al día Entrenando Los tiros libres Porque es que es vergonzoso De un equipo ACB Nos pase esto Es que En un partido ajustado Se te va el partido Por los tiros libres Y es que no lo vemos Oye Es que al final Al final Los va a pasar Es que fallas 8 tiros libres Es que son 8 puntos O sea Puedes perder Un partido de 7 Y si hubieras metido Los 8 tiros libres Está ganado Manel ¿Cómo va la clasificación? La clasificación Va En zona de descenso Betis último Con 3-12 Una menos Que Burgos Que Burgos Decidimos 7 Ojo a Burgos Que perdió contra Betis Lo comenté A principio de temporada Que a Burgos Le podría pasar un poco Lo que le pasó El año pasado A Casademón Primer año Sin época FISAC Casademón Fracasó con un pedazo De equipo Burgos primer año Después de dos años Campeón de Basketball El Champions League Sin la era Peñarroya Se está viendo Que los jugadores No son los mismos Y tiene el bloque De Vítor Benítez Tiene Xavi Rabaseda Kravic Alec Renfoe Pero es que les ha pasado Exactamente el mismo error Que cometió Casademón El entrenador El entrenador O sea Empezar la temporada Con un entrenador No de garantías Y es lo que Ya han hecho Algunas apuestas En la plantilla Que No han salido bien Sí bueno Pero independientemente Con esa plantilla Un entrenador Medianamente Bueno No está penúltimo Ojo Ojo el dato Que hay un Hay Betis que parecía Desahuciado Ahora mismo Betis tiene en San Pablo Dos partidos seguidos En casa Que son Contra Fuenlabrada Y contra Bilbao Como a Betis se le ocurra ganar Los dos partidos Acaba la primera vuelta Con cinco victorias Es que Ojo que yo creo que se salva Betis Bilbao Y Fuenlabrada Yo creo que Ahora vamos a hacer Vamos a hacer una porra Como este programa Es el programa de final de año Vamos a hacer una porra Porque Lo que tengo Los colaboradores Y yo les dejo Me hacen el programa Solo No puede ser Porque para algo estoy aquí Si no Pero Entonces Emanel Ahora mismo El descenso Vamos a hacer la porra Por aclarar Descenso ahora mismo Lo marca Hereda San Pablo Burgos Con cuatro victorias Y once derrotas Y último Betis Con tres Doce ¿No? Sí Correcto Vale Luego sigue Fuenlabrada Bilbao Obradoido Y Andorra Con cinco Y ahora Entonces Pero con partidos aplazados Correcto Con partidos aplazados Entonces Dicho esto Dicho esto Y tras Acabar ya el año Empezamos por Pepe Dos candidatos A día de hoy Para bajar A la A la Prohibido decir Que sabemos Bueno Lo que hay que decir Es que Hace dos partidos Nosotros éramos firmes candidatos O sea Que la cosa cambia muchísimo Cambia muchísimo Y luego más Con el COVID Que todos sabemos Que ahora puede haber partidos Bueno Pero esto es una porra Para la gente Cuando llega a casa Cuando lo esté viendo en casa Para que ellos también digan Ah pues mira He coincidido con Pepe He coincidido con Sevilla He coincidido con Manel O con Víctor Bueno Para que un poco Bueno Pero José Luis Yo lo veo Betis Lo veo El equipo más flojo O sea A pesar de que ha mejorado Bastante En estos momentos Si me dijeran Cual elijo Elegiría a Betis Para defender Y Y Burgos No está acostumbrado A estar ahí A tiempo Y creo que es el otro candidato Para mí Los que están ahora Son los principales Candidatos Bilbao Fuenlabrada Lo veo que Tiene un buen equipo Y ha mejorado mucho Bilbao Me gusta mucho Como un Blue Y también O sea que No los veo Bajando Víctor Hinchas Yo para mí Uno va a ser Betis Creo que va a estar peleando Hasta el final Pero creo que no le va a dar Pero sí que va a dar Mucha guerra Y el otro Que siempre está ahí Rozando 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 Que algún año Le puede Le va a tocar Iba a decir Fuenlabrada Pero visto el cambio En las últimas jornadas Va a ser Para mí Obradoiro Obradoiro Mira Visto Cedero Yo también iba a decir Obradoiro Pero yo es que creo Que el Betis Macho Es que Desde que llegó Casimiro Yo Le voy a dar un voto De confianza A Casimiro Es que Ayer lo decían Iba a seis derrotas seguidas Betis Pero es que claro Desde que llegó Casimiro Me parece que le había tocado Tres gordos O dos gordos No sé si era Vasconia seguro Vasconia es Juventud Y Barça Y Barça-Madrid Puede ser Barça-Madrid No O Valencia No Valencia no Porque fue antes que nosotros Hostia No me acuerdo Pero bueno Pero dos o tres gordos Y en todos Perdió por Escasos puntos O sea Menos de cinco Me parece O sea Siempre dando la cara Yo A Betis No, no Yo a Betis Lo veo salvado Después O sea Burgos No lo tiene claro Gente No lo tiene claro Sí, sí, sí Burgos te lo meto en el saco Y después Con la Brada-Bilbao Te lo saco Y meto A Obraduiro o Andorra Uno de los dos Hostia Bueno, bueno Sevil Por aclarar Andorra Madre de Dios Tus dos candidatos Tus dos candidatos Por favor No vale decir No vale por qué Burgos y Obraduiro Burgos y Obraduiro Esa es la forra de Sevil Y Manel Estudiantes No, que estos ya bajaron Por fin Por fin ya bajaron Para el año que viene Sí, sí Madre mía Vale, vale Ahora en serio Ahora en serio Betis Y fue la Brada Con Borete Betis y fue la Brada Muy bien Pues bueno Yo creo que Betis No va a bajar Perdón Y creo que Obraduiro Y Bilbao Se salvarán Porque los entrenadores Son Moncho y Mumbrú Que yo creo que Con otro bajarían Burgos yo creo que Al final se salvarán Por jugadores Con experiencia Y Andorra Yo no los veo bajando O sea Andorra No ganan Pero en Eurocup Van muy bien Y tienen equipazo O sea yo Andorra creo que Irá subiendo Te recuerdo Manel De casa de Moncho Llego hasta Hasta semifinales De la Champions League El año pasado Y estuvimos con el culo preto Te quiero recordar Correcto Y no estábamos en descenso A estas alturas Pues mirad Yo creo que Yo creo que va a bajar Bueno Betis no creo que vaya a bajar Aunque decís que es un El rival más 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 flojo No estoy de acuerdo Porque yo creo que al final Le pasa un poco Con Bacassetam Aunque creo que Tiene buenos jugadores Lo que pasa que El entrenador Hace mucho En el baloncesto Y Luis Casimiro Es un buen entrenador Bajo mi punto de vista Y a la vista está De que ha estado Ha sido llegar él Y los dos o tres partidos Que lleva Los está Realmente los está compitiendo Y ha estado muy cerca De conseguir la victoria Y el otro día Pues ganó merecidamente Y el otro estoy entre Obradoiro y Burgos Pero me voy a decantar Por Obradoiro Por lo que decía Seville Burgos creo que al final Tiene Tiene buenos jugadores Incluso yo creo que Mejores jugadores Y sí que es verdad Que está Moncho Pero creo que para mí Es uno de los candidatos A bajar Andorra yo no lo veo Sinceramente No lo veo tampoco Descendiendo O sea Pero yo creo que Yo creo que va a estar ahí Así que bueno Obradoiro y Solo a tu Porque Metir lo ha salvado Ay perdón Ves al final Venga venga Se quería escapar No 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 Solo Obradoiro Obradoiro y Fuenabrada Obradoiro y Fuenabrada Porque Fuenabrada Sí que es verdad Que última está Pero Menudo baño nos dio Sí La verdad es que sí Pero bueno Cada partido es un mundo Y bueno Pues ya lo ve Creo que hoy Vasconi ha ganado Si no recuerdo mal Ha ganado hoy Ahora mismo Más 21 Más 21 Pues bueno Para que veáis Buen resultado Manel Muy buen resultado ¿Se ha recordado ya a tus amigos? Sí Desde aquí además Vamos a nombrar ya Oficialmente No lo saben Pero luego se lo voy a decir A vasconistas.com Que estuvo aquí El pasado programa Que nos dijo Que Vasconia era capaz De perder con Casa de Mon Y de ganar al Barcelona Y precisamente Ha sido lo que ha pasado Así que Le voy a preguntar Luego le preguntaré Si cree que vamos a ganar El próximo rival Que es Unicaja Y del que vamos a hablar Ya si os parece Porque el próximo rival Es Unicaja Un rival que Yo No hemos podido tener hoy La oportunidad Porque al final Ha habido unos cuantos problemas Pero para Ya he quedado con ella Para el programa de vuelta Que va a estar con nosotros Marina Es cheerleader Del Unicaja de Málaga Y bueno Varemos a ver Cómo será ese partido Pero yo si Le iba a preguntar además Yo si fuera De Málaga Estaría un poco con miedo Porque además Siempre hemos sido Como su bestia negra No sé qué pensáis Pero Siempre que vamos ahí Al Carpena ganamos Y casualidad Que justo vamos En el mejor momento De forma No sé cómo lo veis Hombre Nuestra presa favorita En nuestro mejor momento De la temporada Hasta ahora O sea El momento ideal Es para ir ahí Es para ir ahí Al Carpena Y hacer otro partidazo Como el año pasado Hicimos Hombre Es un partido De esos Guapos O sea Es un partido De que si ganas Dices Oye Si ganas Andorra La copa O que manes Llegamos No estoy en el tren De Gastón Si ganas Andorra Los restos de equipo Ya dicen Oye Si ganas Ya dicen Oye Oye Ganas a Málaga En Málaga Dicen Esto ya va muy en serio O sea Si ganamos A Unicaja Luego te viene Murcia Murcia en Zaragoza Los chungos De la calle Entonces Yo Es un partido Que costará Obviamente Unicaja Quiero repetir Que las opiniones De los colaboradores Son exclusivas Lo digo Porque la semana siguiente Va a venir Una persona de Murcia Y se va a tener Que enfrentar Ante este señor Entonces Las riendas Las riendas O sea Las cuentas Que tengas Con la gente De Murcia Manel Te hablaras Pero Yo lo dejo claro ya Porque claro Me va a venir aquí Bueno no 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 Yo Yo voto por traer A Olguita Que por lo menos Está aquí Si eso estaría bien Olga Lorente Y por lo menos Tenemos alguien de casa Que aunque Aunque no sabe de Murcia Por lo menos Es de aquí Estamos mucho De bronce Olga Y te invitamos Por favor Acepta nuestra propuesta Bueno Vale Hombre Es un partido Siempre difícil Unicaja Tiene mucho nivel Sobre todo En línea exterior Y va a ser un partido Muy importante A nivel defensivo Que hasta el momento Lo llevamos haciendo Los últimos partidos Bastante bien Y jugar bien En ataque ¿No? O sea Va a ser un partido De estar bien En ambos lados De la pista Yo creo que Cometeríamos Un error grave Si vamos A Málaga Pensando Que va a ser Un partido fácil O sea Nunca va a ser Un partido fácil Aunque habíamos ganado Tendríamos que tener Los pies en el suelo Que hemos ganado Dos partidos seguidos Que llevamos ¿Cuántos Perdidos seguidos Llevamos? Cuatro 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 en liga Sí, sí Más luego los de La BCL Ya estaba terminada No, la BCL Desde el año pasado Concretamente Ay, la de la FIBA La Bruma Cup Sí Sí, la BCL Es la Chupitos Pues esta No sé qué era La Chupitos Hacendado ¿No? Era La copa esta Bueno, el caso Que creo que va a ser Un partido difícil Que evidentemente Si ganas Pues te Te iba a decir Que te quedas tranquilo Pero es que En los últimos partidos Es que están Están ganando Todos los de abajo Entonces más o menos Esta Es que si te das cuenta Hay Tres victorias Desde Desde la copa Hasta Hasta el descenso Prácticamente Entonces Más luego Con partidos aplazados Que es que esa es otra Es que Yo No me quiero imaginar Cómo va a acabar la liga Con los partidos aplazados Yo creo que va a ser Un partido precioso ¿No? O sea Al final Llevamos las mismas victorias Ellos llegan un partido menos Eso sí Pero llevamos las mismas victorias Ellos se juegan la copa Eso Bueno A veces es un Handicap ¿No? Te pueden entrar los nervios Y te ves detrás del marcador Y Adam Igual tiene ganas De De dar allí Una lección ¿Eh? Teos son Un Adam Que Que es un jugadorazo Y que tendrá ganas De mostrar Que Que tenía sitio En ese equipo ¿No? Y Yo espero un partidazo Por parte suya Hombre Es lo que Lo que tocaría Como buen ex Bueno Y nombráis a Adam Pero Pero Thompson Thompson también Que no No acabaron muy contentos En Málaga con él Después de dos años Además Thompson ya se conoce Ahí los sitios buenos Para cenar Eso decían Por Málaga Irá Tiro hecho Y irá bien comido Doble doble Dion Doble doble Ojalá Mirando Mirando el último partido De Unicaja 72-76 Ante Ante La Peña Allí en el Carpena Ante 4.000 personas Bueno No tenemos a nadie hoy De Málaga Para que un poco Nos analice Al conjunto malagueño Pero bueno Vamos a intentar Hacerlo nosotros Dime Cabe decir que Málaga Vendrá más descansado Que nosotros No se excusa Es un apunte Porque Ayer Tienen que jugar Contra Bilbao Pero se Desaprazaron El partido Por lo del COVID En el equipo Bilbao Igual no pueden entrar Todos los socios De Málaga No se como estará No se Ha sido Una Yo creo que si que podrá Todos los socios Si Otra cosa ya es Entrar más gente Mira En el último partido Ante La Peña Con Las restricciones Que había en ese momento 4.830 personas Y En fin de semana Cabe En 10.000 Creo En el Carpena No Si pero es que al final Al final el tema De los de público Está bajando En todos los pabellones Yo creo Hablando el otro día Con el chico de Vasconian También nos decía Que había unos 4.000 5.000 Y estábamos hablando De Vasconian Y un pabellón Bastante grande Entonces Bueno Bueno lo que os decía Analizando un poco El equipo ¿Qué jugador Pensáis que igual Puede ser la clave? Porque yo estoy aquí Ahora leyendo un poco Las estadísticas Del último partido Tenemos a Darío Brizuela Norris Col Que yo creo que es el base Con mucha experiencia En NBA En los Miami Heat Y demás Bueno Ex-Jonathan Barreiro Que no sé cómo irá De ganas De jugar contra nosotros Abromaitis Guerrero Enzosa Carlos Suárez ¿Qué jugador Pensáis que ser? A mí sobre todo De Unicaja Los que no quiero Que tengan el día Son los dos nacionales Que son Darío Brizuela Y sobre todo Jaime Fernández Que es un perro viejo Y te puede sacar Del partido Por las perrerías Que tiene Y luego Intentar Tampoco Que conecte Alex Butel Y por dentro En el 4 Va a ser una lucha Muy bonita Entre Radonchit Y Tina Bromaitis Pero muy muy bonita De ver Pero tampoco A mí si me dices Hombre por hombre Unicaja Tampoco lo de una Una plantilla tan dispar Como la nuestra No es como si dices Que es contra Valencia Baskonia O demás Unicaja tampoco me dice Yo estoy de acuerdo Con Víctor Y yo juego Con Norris Cole Porque Es un juego Muy irregular Y que Puede haber un partido Que te haga 20 puntos Y al siguiente Que te haga 5 O sea Y espero que no tenga El partido Contra nosotros Porque puede ser Muy cabrón Y después de Pivots No me preocupa Me preocupa poco La verdad Porque Además de que Tienen poco Protagonismo No son Son altos Pero no Son Son poco habilidosos Y el gran peligro Será controlar El juego exterior Porque Tienen muchos triplistas Sobre todo Los nacionales Y Butel Y será muy importante Eso Alberto Díaz También es Todos les tenemos Un poco de odio Cuando jugamos Contra él Porque siempre Saca estas faltas En ataque Que tú dices Pero como las saca O te roban los valores Que tú Ni sabes de donde Pero bueno Lo he dicho Tienen una plantilla Más de juego Exterior Que de interior Y habrá que Vigilar mucho A los exteriores Si queremos Llevarnos el partido Sí Yo Coincido totalmente Butel Fernández Para mí son los dos jugadores Más importantes De ellos Y tienen un juego exterior Muy potente Pero bueno Yo creo que si se juega Coralmente Como se ha jugado Los dos últimos partidos Y metiendo balones Dentro Y tirando más de dos Que de tres Que se nos da mejor Pues el partido Es ganable Sí hombre A ver En cuanto a lo del público He estado mirando Y Y el El partido Que más Que más Aficionados fue Es contra el Barcelona El día de la despedida De cabezas 6.000 6.080 Espectadores Entonces Contra la gran canaria Fueron dos mil y pico Ojo Es que son datos Es que dos mil personas En un Martin Carpena A mí me parece muy poco Muy poco Es que es vacío Pero ese partido Fue de los primeros Que Me imagino que sería Con restricciones COVID Pero aún así Es que aunque te pongan El 50% 50 del Carpena Son 5.000 O 6.000 Es que Esos son El número de abonados Que habrá Dos mil y pico Me imagino Porque menos de eso Ya no sé Pues mira Estoy ahora mismo Yo mirando Por curiosidad Porque claro He mirado Esa jornada solo Pero por ejemplo Para mí una cifra Muy baja Para lo que es también Pues el Martin Carpena Que es un pabellón Bastante grande Tipo Príncipe Felipe Que si hay poca gente Aparenta que está más vacío Que lleno Es que eso es lo malo De los pabellones Y eso que el Príncipe Felipe Ayer por ejemplo Bajaron las Las lonas Del segundo anillo Y quieras que no Pues parece que no Pero se nota O sea Al final El ambiente es diferente Bueno pues La porra chicos Vamos a empezar por Pepe Luego Hinchas Luego Seville Y luego Manel Una porra con No os quiero decir resultado Pero bueno Si que si victoria o derrota Y por cuánto vamos a ganar O perder Yo no tengo claro Victoria por 12 Victoria por 12 Perfecto Iba a decir eso Yo digo que Victoria de 6 puntos Y doble doble Partidazo de Deon Thompson Y manda a caer al Carpena Bueno Si sale Si sale En el siguiente programa Nos vamos a traer un jamón virtual Aunque sea para Por si lo das a Japón Le compramos un jamón Si hace un doble doble Seville Me voy a estirar Voy a decir Más 14 Victoria del Zaragoza Victoria ¿Y tú Manel? Victoria más 8 5 triples De Baczynski Doble doble de Thompson Y póster de Radonchich A Rubén Guerrero ¿Cuántas faltas en ataque Nos saca Alberto Díaz Alberto Díaz Cero porque Le expulsan por doble Técnica La primera por flop Y la segunda por quejarse No te va a estar mal En el próximo programa Cuando vaya a Zaragoza Os traigo Unos paquete de fuetis De todas formas Como cambia el ambiente Con dos victorias Hace tres semanas Los programas eran Por Sarnova Su casa Mobley no tiene nivel Para la CB Bueno, bueno, bueno Eso de que Mobley No tiene nivel Para la CB Que lo haya dicho Porque sí que es verdad Que aquí en el programa Hemos dicho muchas veces Que Mobley Era un buen jugador válido Lo que pasa Que realmente Alrededor no tenía Jugadores adecuados Una cosa Yo escuchaba A gente decir Que todos los Que decían Que Ponsa Se tenía que ir Que ahora Estábamos metidos En una cueva Vamos a ver O sea Podemos ser Todos los objetivos Que queramos Pero objetivamente Ponsa no se ha equivocado En muchos partidos Y eso es un dato O sea Es un hecho O sea Ha hecho cosas muy raras Y luego también Que por desgracia Los resultados al final Es lo que mandan Sí Pero independientemente De que se haya perdido Muchos partidos Ha hecho cosas muy raras O sea Pero muy raras Realmente Es que era así Lo que hemos criticado Por supuesto Es que aquí vamos Aquí la vamos a opinar siempre Tanto para bien Como para mal Lo que esté surgiendo En ese mismo momento En la actualidad De Casa de Monzaragoza Si el equipo va bien Lógicamente vamos a hablar Muchas buenas cosas Porque se estarán haciendo Muchas cosas bien Pero si se están haciendo Muchas cosas mal Como por ejemplo Fue Lo que se estaba haciendo atrás Tanto en los fichajes Como en los de Sipagi Que ahora se debe estar saliendo En Turquía Me parece estupendo Pero en lo que a mí me interesa Y a lo que a nosotros nos interesa Que es Aquí en Casa de Monzaragoza Realmente ha sido un fichaje Desastroso Que será un magnífico jugador Pero aquí en Zaragoza Ha sido un jugador Desastroso Y lo tenemos que decir Como decimos Las cosas buenas también Lo de Ponsorno Que decía Sevil Bueno pues Sin ir más lejos En el último partido En el partido Donde tú estabas jugando La seguir en Europa Realmente lo que hizo Cono Koye Fue algo lamentable Ya está No pasa nada Todo el mundo se equivoca Y alguno Y alguno de Sipagi Decía que no Lo habíamos sabido Valorar Bueno si para aquella persona Saber valorar A un jugador o no Es O aprovecharlo Es que un jugador Te meta Tres puntos por partido Dos asistencias Y un rebote Que creo que tenía Más porcentaje De pérdidas Que de rebotes O de puntos Pues ¿Qué quieres que te diga? Manuel si te digo Que ayer vi una niña Con una camiseta De Sipagi ¿Te lo crees? Pues esa niña No sé No sé Qué vio en él Si era la primera vez Que veía Un jugador con moño Y le trajo La camiseta de saldo Me imagino Otra cosa Bueno No sé Qué le vio Si era una camiseta De Casalmón Para mí Es algo Pero bueno Que a lo que decíamos Que también he leído Que había gente Y con esto ya acabamos Y pasamos a hablar De las chicas Que yo creo que lo merecen Y mucho Que he leído Que sobre todo Determinada gente Que decía Que bueno Que en Zaragoza Se ha maltratado Entre comillas A Sipagi Y bueno pues Yo creo que más Es maltratar Y acudir al pabellón Siendo no del Casalmón Siendo por ejemplo Del Real Madrid Pero bueno Cada uno que haga lo que quiera Vamos Maltratar Maltratar es cuando Los malditos Maltratar es cuando Llaman Que encima lo dice Una madridista Esto Que ellos llaman Rattami Y es cuando va al pabellón Hombre Nos vendrá Nos vendrá aquella persona A dar lecciones a nosotros Vamos hombre Que nos da broma Que Manel está con Firae A cargo contra el Murcia Contra el Madrid Contra Burgos Contra Alberto Díaz Está Contra Sipagi Está desatado Ahora viene el trío arbitral De las chicas Pues eso Sería Sería para poner captura De los mensajes Que mandé ayer Aquí Sería para poner captura Bueno pues Vamos a pasar ya A las chicas Vamos a hablar ya Que tengo a los colaboradores Están albrotados Y bueno pues Las chicas Que bueno Una gran victoria En un partido muy complicado A pesar de que En el marcador 74-61 Parece que fue un partido fácil Pero para nada Fue un partido fácil Por dos motivos Primero porque el rival Entraba todo Y luego porque tuvimos Al trío arbitral Que bueno pues Estaba muy empeñado En desestabilizar Al equipo Al equipo Maño Primero con esa doble técnica A Carlos Cantero Muy injusta Porque al final Desde aquí Mandamos todo nuestro apoyo A Carlos Cantero No fue doble técnica O sea doble Descalificante Eso es Que fue bueno En fin Fue lamentable El trío arbitral Y bueno A pesar de todo eso El equipo sacó el carácter Y bueno pues Una gran victoria Que nos pone a tan solo Una victoria De estar en esa ansiada copa Y bueno ¿Cómo visteis vosotros el partido? ¿Acudisteis al pabellón? Creo que La gran mayoría Fuisteis ¿no? A verlo Sí Yo la primera parte La veía Un poco gris Gris oscuro Sobre todo Por el acierto Aparte de los árbitros El acierto del rival Creo que meten En la primera parte Tiraban mandarinas Del tiro libre Cayéndose hacia atrás Y la metían Metían triples Sostuvo al equipo Una jugadoraza Como es Antonia Deller Que es una jugadoraza Tremenda Luego sí que Me hizo gracia un poco La desgráficante A cantero Porque también Fue un poco Buscado Cuando tira la botella De agua A esto Me recordó un poco A José Luis Abos En el partido Contra Valencia Que se auto expulsa Para ganar el partido Que lo gana Ruiz Lorente De segundo estaba ¿No? Sí Y creo que en ese momento Las jugadoras Hacen piña Y dicen Vale Tenemos al público En nuestra parte Hemos hecho una mierda Durante 20 minutos Vamos a cambiar Y la segunda parte Es un escándalo Tanto de De Vega Jimeno De Merrid Genre Que siempre cumplen Ana Cruz Aunque metió tres puntos De una dirección Y una defensa brutal Sacó un carácter Y para poner en bucle El último cuarto De Sierra Calhoun Creo que son Trece puntos O quince puntos Sin fallo Se fue al Descaso con cero puntos Y acabó con dieciséis Creo que es una locura Y sin fallo Sí, catorce Concretamente Catorce puntos De Sierra Calhoun Que poníamos un tuit En Parroquia Felipe Y que realmente Bueno La gente nos decía Hombre, pero eso No ha sido un cuarto Bueno, pero yo creo Que ha sido un cuarto El cuarto clave Cero errores Yo creo que fue Vamos Justo el clave Para esa victoria Al final tienes eso Los grandes jugadores Tienen que aparecer Cuando tienen que aparecer Y en ese momento Pues Le tocaba a ella Así que es verdad Es una jugadora Que siempre aparece Es una jugadora top O sea Es de lo mejorcito Que tenemos Independientemente De que no jugáramos A nada En el primer cuarto Es que estábamos Muy condicionados También por las decisiones Árbitrales O sea Es que era vergonzoso Vergonzoso O sea Sí que es verdad Que es que lo digo siempre Pero es que parece Que aquí vienen A lucirse A sacar palmito Los árbitros Esto es una pasada O sea Es una pasada Yo Les pone el pabellón En el primer cuarto Yo iba fónico Esto es verídico O sea Es que Vamos Me sacan de mis casillas Es que son malísimos Pepe ¿Tú fuiste al pabellón? ¿Eh? Sí Pepe fue al pabellón Sí ¿Cómo lo vistes? Hombre Un poco lo que han comentado O sea La primera parte Yo creo que al equipo Le faltó agresividad O sea Yo creo que Estuvieron muy blandas En defensa Aparte de lo que habéis dicho Pero es que no podían Hacer nada más Y eso es la segunda parte Claro Y es que los árbitros No pitaban igual En un sitio O en otro Porque vamos Era escandaloso Sobre todo en los bloqueos Que hacían ellas Que se movían En casi todos O sea Y no pitaban ni uno Y cualquier roce De las nuestras Lo pitaban Pero bueno Así y todo Creo que la clave fue El cambio en agresividad Que hubo al principio De la segunda parte ¿No? Que salieron mordiendo Y cuando este equipo Defiende Es cuando sale adelante O sea Yo los partidos Que he visto De la liga femenina Que he visto también Casi todos Y estoy viendo en directo más Es que todos los equipos Son muy agresivos En defensa O sea O defiendes a muerte Aquí O no ganas ¿Eh? Porque No hay equipo fácil O sea La liga está igualadísima Y bueno La verdad que fue La reacción del público Ayudando Las jugadoras Con su reacción A que el público También se levantase Fue muy muy bonito La verdad es que mira El partido femenino Es el primero Que había visto yo En directo Nunca había ido A ver un partido De esta categoría Había de categorías Inferiores Pero esta categoría No Y muy bien Y lo de bajar Los toldos Fue un acierto Yo creo que eso A ver Lo tienen que mejorar En el sentido De que la gente Que está arriba A ver cómo la colocan abajo Que no se tengan Que buscar la vida Como puedan Pero El pabellón Gana así mucho Sí, sí Manel Como lo vistes tú El partido Me imagino que Conociéndote Sufrirías un montón Yo sí Ese partido es Manel De los que tenías Que estar en el pabellón Viéndolo en directo Sí, sí Hombre Era para ponerme Una grabadora Aquí Una grabadora de voz Estaba En la primera parte Me estaba cagando En todo Bueno, espera Antes de nada Manel Vamos a lo importante Zoe Hernández 15 minutos 0 puntos Dos triples Liberados Pero yo Voy a decir Manel En su defensa Después Después Ahora vamos Después 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 comento esto Hombre Es que la primera parte Yo Llego a un punto Que mira Si nuestra adversidad De defensa O no Nuestro ataque Llega a un punto En el que Si los árbitros Les gusta Coger el protagonismo A mí ya Nuestro juego Llego a un punto En el que ya me da igual Es cierto que No estuvimos Ni en el punto De intensidad necesario Ni en la defensa Agresiva Que hacía falta En ataque En Vibre Metía todo Nosotros No tenemos Ese acierto Pero es que El nivel Las ganas De protagonismo De los colegiados Especialmente El señor Colegiado principal El señor Carlos Javier García Que lo busqué En Google O sea Que ganas De protagonismo Es que Ahora me levantaría Y representaría Como iba por el pabellón Pero es que iba Pecho en fuera Y así Iba andando así Es que yo me fijé Después de que Expulsara A Cantero Y es que iba Pecho en fuera Así Y yo pensando Pero que hace este señor Y luego Cuando expulsaba A Cantero Hombre Yo a Cantero Pensé Es que a Cantero Para que vaya Y le meta Un buen bofetón Hombre Y cuando Y cuando se iba Por la banda Yo pensaba Es que Yo pensaba Es que Es que Y metió una hostia A A Justo Entrar Al Al Túnel de vestuarios Metió una hostia Metió una hostia Y yo pensé Hostia hijo Esta hostia Ya se la pudieras Haber metido Al árbitro Y después La segunda Repetimos Que las opiniones No sé si vas a volver Manel Igual es que hay que Metarle ya Son efectos Terciarios Del COVID Perdón Son efectos Terciarios Del COVID Cuando Cuando vamos Remontando En el tercer o cuarto Se para el partido Cinco minutos Que van los árbitros A hablar Pero ¿Qué está pasando? Digo ¿Qué está pasando? Y al final Se quita la mascarilla El árbitro pita Y se vuelve a jugar Digo ¿Pero qué hace este hombre? No, no Y por eso Si luego en la segunda parte Muy bien gestionado Por JC Marcos Muy bien Hostia La segunda parte Fue un gustazo Es para poner a equipos Femeninos De categorías inferiores Para Así se tiene que jugar En defensa En ataque En ataque Moviendo bien la pelota Jugando bien las jugadas Y en defensa agresivas Y tal Y bueno Comento lo de Zoe Hombre Yo muy contento O sea 15 minutos 15 minutos No nos hace caso Porque dijimos que Tenía que jugar más minutos Y está jugando más minutos Bueno oyente Hombre Yo Yo Zoe Cuando Cuando salió En el segundo corte Justo cuando Llevamos dos minutos Y jugó hasta el final Yo pensé Oye Ocho minutos ya Ojo Y luego En la segunda parte Salió siete más Y al final Dije Ostia 15 minutos Y lastim segundos